¡De las tinieblas! ¡Sale mi puerosa chiquichiqui! ¡No seas habilido! ¡No seas habilido! ¡Mauricio Oswaldo otro apostador! ¡Go, go, go! ¡Mi besito! ¡Parte, parte, parte! ¿Hay ese entrebajo? ¿Creo que hay ese runa? El parador es RNN perdonado y guiñando un ojo cara sacando la lengua, 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 y guiñando un ojo cara sacando la lengua y guiñando un ojo cara sacando la lengua y guiñando Un ojo cara sacando la lengua y comiendo un ojo No tengo, no tengo, no tengo más Puta, qué desgracia, güey El parador Tercillón donó 10 besitos, gracias Maka, tú sé que Ejo el 51, Ejo el 51 Bien, 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 el leaf está recontra chorado, Armando Recontra chorista Me despodicionó tu primo Maka Mira, mira, Maka El parador Tercillón donó 10 besitos, gracias O sea, mi primera estrellita No queda dormido Vamos a sacar a mí Vamos a sacar a mí Vamos a sacar a mí Palma no ancancho, mierda Palma no ancancho No podemos hacer también el Charon, los cubos Buena cunchalista Madre ¡Ay, ay, 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 hermanito! El parador Tercillón donó 10 besitos, gracias Maka Naki Buenas tardes, porque me has baneado en el Twitch Solo dije que la FLA estaba en 3 más 1 fundida por tu Lorda Chimperius ¿Me puedes desbanear o eres botado? Chao, gente, no morí, no morí, no morí, no morí No, no morí De hecho, es que en el inicio, pero es que con presión, te quiero ¿Veis? Todo es parte del plan Ahí, 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 ¿veis? Todo es parte del plan Buena, buena, buena Que es el übriger Hola, laa, ese es mi chete, pitao El parador José Anderson donó 10 besitos, gracias Que bueno que se canceló Ya que ese checky checky es gohacer de los guanos Si el Ursa es feader se cancilla cancilla Es goa начala No esta tranquila cela El parador tercillo dono 10 besitos gracias Hola P eros Si es mecacarius Que milagro te trae por aqui Gial azulito si tu eres moradito MMM FF отметเร with money Cara con lengua de dinero 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 Cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero Ay la mierda Al fin de río Ay la mierda, cagado A romper, a romper El parador Carlos F. Elias tonó 10 besitos gracias Maka vengo a compartir el abecedario de Macarius A. de Animalarius B. de Burrarius C. de Kakarius B. de Cerebrarius B. de Enfermarius B. de Tearius B. de Guanarius H. de Heraldarius B. de Infermarius B. de Inferm bursts B. de Infermância Estos no son burros con chazumar, eh Pero yo... La chapa en el rival ¿La divay? Yo, 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 yo me quita, yo me quita, yo me quita. Bueno, bueno. ¿La puedo soltar o no la puedo soltar? Ya, Makita, escúchame. Hay megas Muchas bajas, no quiero agradecerle un video de tu Si no tuve ganado el rival Por una ropa de alendota Por favor, te van Se muere, se muere maca Se muere, se muere Silenciado, está silenciado La lucha de tu madre Ya fue ya, ¿por qué mierda? La weaver no es burra Si lo hubiese agarrado a otro, estos son burros La weaver no es burra, sabe jugar Si es el DIVA, yo lo perdí por tu culpa Si te estoy diciendo estunea, no estunea Deja que me mate Ahora es mi culpa, yo te he dicho compre DIVA Y te he dicho A la caga de desmater Aquí te he dicho refres Que dijiste en ese caso Era pe mierda, pal vaivar No ves como la weaver nos buena De un puñete más, ¿no? Cara saboreando comida 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 Delfín, delfín, delfín No, pero no vean, pe mierda Es niña trapa que conviene a un kilo El parador No sé manos, pero si entramos nos van a cachar Nada más voy a decir Maquita soy la weaver CTM Si estos tipos no fueran más bros Que tu seria easy win Oye no maquita, me dio miedo, chao ¿Ves? ¿Te das cuenta? Estamos ahí, antes de ir llegando Con el toly Me dio miedo, maquita, chao Me dio miedo Se están pantallando, que mierda Traten de sacarse ese centro verde Para que la weaver no pegue Y esto está hinos Ahora, está bien mi culpa, hermano Determos tarde Ha deshumado Pero ya depende V руб ruled El parador Antonio Montes donó 10 besitos gracias Maquita ya puedo mandar mi final feliz Con tu permiso Ya que veo te hicieron la voltis Juegas como nunca pero pierdes como siempre Hay que hacer los lotos No vas a sacar divan Si necesitamos un Si quieres con eso si tu lo has perdido ¡Cuchale tu madre el tisni! Te iba a sacar divan El tisni te está hablando a ti No puedo juntar ni oro Ya ve Ahora peleaste con el tisni No me da ni pincho a mi A ti le ha llevado el pincho a Feldota Porque a ti te ha llevado el pincho a Feldota Por ser tus huevadas El Dota estaba ganado Me ha dejado morir de ahí arriba Mira tu repetición Yo tenía para salvarme No has tuneado Es otra cosa Ya estaba rompiendo tranquilo con mi Divan Estaba ganado el Dota Tuyo tuyo ha sido Tranquilo mi rey que todo va a estar minado Nadie va a entrar Pero ya están las minas ahí Pero es que mi memoria desaparece en el camino de base En el camino de base En el camino de base Ahora estoy me echando así De mierda Camaro Si la fuerza fuera de minas Estamos ganando Pero ayuda Ayúdalo Ayúdalo Míralo 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 Qué complicado Qué complicado Que lo haces a este imbécil de mierda Qué complicado Qué complicado Que lo hace Salve a mi carry Salve a mi carry Si quiero El caos zapatito a mi El caos zapatito a mi Espere, pero Maca no tiene vibe, ¿verdad? Por la huevada, si muere Maca ya no va a revivir Ah, tú de lejos, puta Tony, pero trata de sacar algo hermanito Que lo ayude a este huevado, mamá Maquita, necesito que asistas de gol, Maquita Sí, 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 sí ¿Quién quiere el quince del exceso? Te lo doy el exceso para que lo subes y lo bajes Hace rato eres ese doble refe, carajo, hace rato Oye, voy a comerme el queso, ya voy a comerme el queso, voy a comerme el queso No tengo más nada Este es la última mecha, concéntrate Maca Oye, porque él quiere venir por mi Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, causa Ya fue, 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 ya fue Me la roba, me la roba, ya kept it Treads, mira Que le roto hacen, ayúdenlo No era vaquear Yo también digo lo mismo ¿Por qué vaqueamos? ¿Por qué? Porque yo he retrocedido hermano Porque todos estaban acá Hermanito lindo Escúchame Yo soy yo Macaquín Maquita Solo tienes Solo tienes que asistirme a mí Escúchame Maquita Solo tienes que asistirme a mí Ah no Pero si la Weaver estaba conmigo Tienes que asistirme Tienes que asistirme Solo eres un héroe de apoyo ahora Tienes que asistirme Gracias Estamos minutos 63 Está bien lo que está haciendo el Kine ¿Por qué te enfermas con un D.I.B.I.? Light damage Ese team aguanta un culo Ese team aguanta bien Ya hace daño I.B.I.B.I. está bien Su acción ha traído un físico también tranquilo No explotes eso doctrina Ha sido un G.I.B.I. más bien 40 segundos ¡Muye! 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 Es a Weaver, a Weaver nos va a caer por atrás El parador Marco Malpartida Ponciano donó 50 besitos, gracias Comentario oculto ¡Se ha apagado atrás, atrás! Madre, ese juego, ese juego Quiero nomás tranquilo, no lo cae, no lo cae, no lo cae Ya lo hicimos bien, hemos ganado la mecha Dos vaiva ya, Roca y Axel no tiene vaiva Si Roca y Axel, y la Weaver tampoco, y la Weaver tampoco La Weaver si, no se ha apagado la Weaver No, si ya pegó la anterior Pepe, le deben faltar un minuto, un minuto y medio para su vaiva Ya la habrá cargado Que nos caigan los refis, que nos recarguen todos Enchant Yo no se que esto es culpa de Maka Ay mano, firme, vas a caerme en mi piel y te voy a arcar Maka, pero si perdemos la risa no faltar Sí, estaNo hemos ganado Napa de Maka, si estoy, hay casi Está picante, te dota como estaZu, dale fromis No quiero almorzar mi puta madre Yo también quiero almorzar rein Me voy a morcear, me voy a ganar picho Maque, hermanito, ¿pero te puedes silenciar un ratito? Para insultarle al tequis Solo un ratito, para seguir el show Quiero hacer el show, ya quiero divertirme al menos En 66 minutos de otro ¿Qué hay temas? ¿Qué hay temas me salgo, gente? ¿Qué hay temas me salgo? ¿DOS DEVICE? ¡PADRE BENDITO! Sí, está bien Está bien, huevón Oye, un lapu te manda con tu vieja, mano Está bien Oye, mi vieja está viva todavía, mano Oye, oye, un lapu voy a desaparecer gente Tranquilo, nomás Mira, mira Pa, 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 pa Gente, las estés están a 50 Ah, no tengo para revivir, me voy a cuidar, huevón Oye, esa no, huevón Tiene, tiene cetro, tiene verde esa Oye, no tenemos vaiva, mierda No sé qué chucharemos entrando Oye, oye, oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? Atrás, toma Aca Oye, ¿estás seguro que van a entrar? Ah, bueno, yo lo sigo Ah, conchetumare No, nada No, para nosotros Es nada Ya, ah, ah Ah, conchetumare Se pago el ursa Se pago el ursa Se pago el ursa Se pago el ursa No, nada Vivo largo de acá, weó Voy conchetumare No, no, ya juego Vaquei, mierda, vaquei Vaquei, vaquei Vaquei, vaquei Vaquei, vaquei Vaquei, vaquei vete 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 tengo que pegarle para que se vaya ¡Pum, pum, pum! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Pum, cream! ¡Pum, puta, ma! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué chucha pasa? ¡Toma concha, madre! ¡Toma, toma, toma! ¡Ala, blao! ¡Aaah! ¿Qué fue? ¡Eso, pita! ¡Eso, te que... ¡Eso, te tirando la mierda de ti, ni, weón! ¡Pasa, p! ¡Uy, pero colabora, p! ¡Dale un divin, pecho! ¡Colabora, pe! ¡Hala, p! ¿Qué fue, Paquita? hermanito lindo Dex, saca tu huevo, te lo voy a despegar a punta de mis muelas bye 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 pero lleguen, fe mierda muere, concha de tu madre rompe, rompe, rompe baja, yo daré por ti, baja no, vaquita rompe no lo rompe concha de tu madre concha de tu puta madre concha de tu puta parte un saludo a las macumbas saludo a las macumbas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja